Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo una recopilación de varias actividades para Baby Shower para que pases un agradable momento ese día. Para la siguiente actividad se les pasa papel higiénico a cada uno de los invitados. Ellos deben calcular el tamaño de la barriga. Luego se verifican todos. Gana el que más se haya acercado. Puedes preparar papillas de vegetales y los invitados tendrán que comerlas con los ojos cerrados. Quien adivine qué tipo de papilla es, ganará un premio. Será divertido hacer las papillas por ejemplo de brócoli, de calabaza con pollo, de zanahoria con jamón, etc. Así muchos harán caras raras cuando las prueben. Los invitados deben atarse un globo con una cinta en torno a la cintura y deben intentar atarse los cordones de los zapatos sin romper el globo. Gana el que menos tiempo tarda. Pídele a los invitados que escriban sus buenos deseos para el bebé. Será algo muy especial. Dile a los invitados que escriban sus sugerencias de primero o segundo nombre para que la mamá los lea en voz alta. Así recibirás muy buenas ideas. Tápale los ojos a los invitados. Dales un papel y un lápiz y diles que dibujen un bebé. Quien pinte el bebé más bonito ganará el juego. Se sienta el papá en una silla y la mamita con los ojos vendados deberá darle de comer un yogur. Consigue dos muñecos y ropa de bebé. Papá y mamá deberán vestir el muñeco con los ojos vendados. Llena de zumo o batido unas cuantas botellas o biberones. Los invitados deberán tomarlo en el menor tiempo posible. Reparte globos de distinto tamaño a tus invitados para que los inflen y se los coloquen debajo de su ropa. Gana el que logre tener la barriga más gorda. Se adivinen a los invitados en dos grandes grupos. Se les proporcionará una cuerda, tijeras, plumones, papel de crepé o cualquier otro, pegante y ganchos para colgar ropa. Con esos objetos cada grupo debe confeccionar ropita de bebé y colgarla en el tendedero. El que termine con el tendedero más presentado e ingenioso, gana. Sienta a un invitado en una silla con los ojos vendados, el cual será el bebé. Luego otro invitado también con los ojos vendados debe meterle un chupete en la boca siguiendo las instrucciones de los demás. Gana el que consiga el menor tiempo. Cada invitado debe elegir un papel, donde hay escrita una palabra o frase referente al bebé. El participante debe hacer la mímica para que los demás adivinen qué palabra es. Dibuja sobre una cartulina un bebé grande y con otra parte de cartulina blanca dibujas un pañal y lo recortas. Luego pegas a la pared el dibujo del bebé. Cuando lleguen los invitados tendrán que tratar de ponerle el pañal de cartulina al bebé, pero con los ojos vendados. En el momento cuando se van a repartir los regalos, dile a los invitados que pongan su regalo debajo de la camisa o blusa, para que la futura mamá sienta cada barriga y trate de adivinar el regalo que hay en ella. En cada globo se introducirá un papel con su respectiva penitencia. Así, cada invitado tendrá que reventar un globo sentándose encima. Entre las penitencias que podrás hacer están las siguientes. Contar un chiste, recitar un poema inventado, hacer una pateleta como un bebé, pelar un banano con la boca sin utilizar las manos, luego comérselo, gatear y llorar como un bebé, dejarse disfrazar como mujer o dejarse disfrazar de hombre, según el caso, bailar con una escoba una canción graciosa, bailar un vals, decir el nombre del bebé con la boca llena de mazmelos o cantar una canción infantil. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete.